¡Aleluya a Dios! Buenas a todos. Ya que están ustedes ahí de pie, repitan. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Toda la honra, toda la gloria, majestad, poder, riqueza, sabiduría, es toda para ti Jesús. Solo tú eres digno de recibir toda la gloria por la obra que hiciste en la Cruz del Calvario. Tu sangre fue derramada ahí para bendición, salvación, libre de demonios, libre de enfermedades, libre de todo. Toda la honra, Jesús. Gracias Jesús por darnos la oportunidad, por darnos la oportunidad de ser salvo. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo. Amén. Amén. Puedes sentarse, hermano. Muchas gracias por permitirme estar acá. El Señor, en sus planes, en su misericordia. En su misericordia. Porque Él nos ama. Estamos aquí todos reunidos. Y recordamos siempre que el motivo del cual estamos acá reunidos es Jesucristo. El centro, el que nos une. No vemos ya ni blancos, ni negros, ni americanos, ni mexicanos, ni chinos. No vemos nada, nada. Somos un solo cuerpo. Cristo Jesús. Jesús es hermoso. Porque en donde va usted, donde voy yo, encuentro a un cristiano, a una iglesia, encuentra a un hermano. Amén. Somos una humilidad grandísima. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Es la clave para todo. Amén. Señor Jesucristo. Gracias a Dios mío. Tú eres bueno. Tu gracia, Dios, ha derramado sobre nosotros. Que estábamos perdidos. Muertos en nuestros propios pecados. Nuestras propias actividades, Señor. Y tú, Dios, en tu misericordia nos has rescatado. Por gran amor. De tal manera nos has amado, Dios. Que me estás a tu Hijo amado para darnos libertad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo, mi Rey. Señor, mi Dios. Tal vez también sabemos, Dios, que el enemigo no se queda quieto. Yo por eso, Padre, en tu nombre, Jesucristo, yo le comando a cualquier tipo de demoniaco que está dando vuelta por acá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, te comando que dejes este lugar. En el nombre de Jesús. Te comando en el nombre de Jesús. Que sueltes el entendimiento de cada persona que está aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Si a esta iglesia le han enviado brujería. Cualquier clase de brujería. Yo en el nombre de Jesucristo cancelo todos los conjuros. Todos los rezos que le han hecho contra esta iglesia, contra el pastor, o la comunidad, o los líderes. Todo lo cancelo en el nombre de Jesucristo. Así que demonios hay por ahí, escondidos por ahí. Que usted no tiene ningún derecho legal de estar aquí. Así que en el nombre de Jesucristo, recojan todas sus cosas aquí y se marchan aquí para siempre en el nombre de Jesús. Nunca jamás regresan a este lugar. Usted no tiene ningún derecho legal, no tiene ningún permiso legal de estar aquí. Ya la orden que a usted le dieron fue cancelada y tienen que alejarse de aquí. Es una orden en el nombre de Jesús. Jesús, no acepto, escucha, guarda demonios por escondido. No acepto ningún demonio ni escondido aquí. Sale de aquí inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Jesucristo, mi Rey, como siempre, tu nombre es glorificado. Es tu santo de Dios, como siempre, anda con nosotros siempre, Dios mío. Toma control de todo mi ser, todo, señor que saca la voluntad, siempre tuya, Dios mío. Dios mío, quiero glorificar tu nombre siempre, para tu honra y gloria, Dios mío. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Me cubro con tu sangre, igual a la comunidad cubro con la sangre tuya, Jesús. Me coloco la armadura de Dios, igual a la comunidad que está aquí. Y a todos nuestros familiares y pertenencias, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús Nazaret, mi Dios. Amén y Amén. Dios es bueno. Definitivamente bueno ya. Y me place, la verdad que sinceramente me encanta estar aquí. Aquí hay hermanos míos, somos hermanos, realmente somos hermanos hasta la eternidad. Comenzamos aquí, pero continuamos en los cielos. Es una realidad. Y somos una familia entera. Definitivamente una familia. Gloria al Señor por eso. Gracias, Jesús Cristo. En su gracia. Y como dice el compañero acá, nunca nos olvidemos de donde Dios lo sacó. Eso nos da un impulso grande hacia adelante. Ahí me ha ayudado mucho eso. Cuando estoy siempre predicando, estoy alabando al Señor, siempre me recuerdo siempre de donde me sacó. Y eso me impulsa a amar más a Jesucristo y a alabar más a Él. Gloria al Señor. Siempre es importante eso. Bien. Vamos a tocar unos temas aquí. Un tema aquí. La palabra de Dios es muy importante. Por ejemplo, hay un tema acá que casi no lo predican las iglesias. Incluso las terminologías que a veces yo uso no son muy comunes. Es palabra de Dios, pero no se predica mucho en las iglesias. Cuando uno habla de demonios, de... Y todas esas cosas así, la gente como que no, no, no. Y no se predica mucho en las iglesias. Así que le voy a dar un pequeño resumen de lo que mi Dios me usa. Porque toda la honra y la obra es Él. Soy un simple vaso útil. Siempre, siempre, Jesús siempre va a todo lo hace. Amén. Amén. Mi nombre es Roy Muñoz. Yo soy de Colombia. Pero vivo en los Estados Unidos ya muchos años. Al Señor lo conocí. Fue en los Estados Unidos. Fui a los Estados Unidos como todo. Por plata, por tres cosas. Tú sabes, la locura del mundo. Pero lo que no sabía era que mi Jesús prácticamente me llevó allá. Y me transformó. Y me sigue transformando aún más y más. Amén. Me estaba preparando en el área de liberación. En qué, en qué forma. En mi propia persona. En mi propia experiencia. Yo fui persona que, yo era una persona que, que estaba en el mundo y ellos tenían muchos demonios. Muchos demonios. Era muy atacado. Yo era una persona que, yo era una persona que me acostaba, me acostaba y a ratito salía, sentía que alguien se acostaba al lado mío. Incluso sentía que la cama, el colchón se hundía. También a veces yo sentía que mi cuerpo se quedaba ahí y yo salía volando. Y de hecho, mi cuerpo lo veía y yo salía volando. Otras veces, yo me acostaba y mi cuerpo se quedaba paralizado. No me podía mover. Incluso me acababa apenas de acostar. Me quedaba paralizado. Tuve muchos, muchos sueños que casi no eran como sueños, era casi realidad. En donde mujeres desconocidas, que se, haciendo el sexo conmigo. Y cuando se volteaban, era una muerta, una calavera. O sea, yo tuve muchos, pero muchos ataques del enemigo. Por eso digo, Dios me estaba preparando, aunque sé, me estaba preparando por mi experiencia. ¿Y por qué tengo esos ataques yo? Porque el pecado, el problema es el pecado. Como vamos a explicarlo más adelante. El problema es el pecado. Ellos no tienen, digamos, la culpa, entre comillas. El problema es el pecado. Cada vez que nosotros pecamos, el rebelión contra el Señor. La ira de Dios se enciende. Él aborrece el pecado. Y por lo que nosotros pecamos, cualquier clase de pecado, enseguida, el rebelión contra el Señor y entran los torturadores, que son los demonios, a actuar. Entonces, yo también, por ese lado, yo estaba bien demonizado. Bien, yo, llegué a un punto en que yo me acostumbré a eso. Tanto los ataques que uno se acostumbra. Me acostumbraba a eso. Para mí era normal. A nadie no comentaba nada así. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, conocí al Señor, pero los ataques todas seguían. Conocí al Señor, ya estaba en la palabra de Dios, y todas siguen los ataques. Empecé a buscar ayuda y no encontré ayuda. Casi no sabían de esto. En mi iglesia hacían liberación, pero aún así, seguían mis ataques. La tremenda demonizada que tenía yo. Así que esto no es un juego, es una realidad. Y, bueno, entonces yo estuve mucho ahí, batallando, batallando. Como yo tengo experiencia, entonces también investigué sobre eso. Para yo hacer mi autoliberación y mi locura ahí, porque yo estaba allá. No, este cuéntico, ya veo que esto no es de Dios, tengo que sacarlo. Tengo que acabar este problema. Yo era persona, como fui mujeriego. Era persona que, ya estando con otra mujer o ya casado, tenía también sueños con mujeres con las que antes yo tenía relaciones. Y eso también es muy común en la gente, aunque sea cristiano y sean pastores, también les podría pasar eso. Que están con su esposa, aunque se añade de edad, pero todavía tienen sueños pensando, sueños eróticos con las mujeres con que antes estuvieron. Esa parte, gracias a ustedes, yo también la manejo. Sé cómo romper eso. Yo lo viví. Es una tortura que hay. Entonces yo conocí al Señor ahí, empecé ahí, mi forma ahí de, quería servirle al Señor. No sabía en qué forma iba a servirle al Señor, yo no sabía. Pero yo al Señor quería servirle. Y se ha comido ataques demoníacos. Ahí, llegó el momento que el Señor me sacó del trabajo, donde estaba yo. Ahí decidí, ahí el Señor, sentí que era de parte de Dios que ya me iba a poner a trabajar a mí para la obra de Él. Porque yo sentí que Él me dijo, no lo escuché literalmente, pero sentí que me dijo, en mi O, en mi, me dijo así, en mi empresa, lo que hay es vacantes. O sea, me sacó el empleo, mi hijo, en mi empresa, lo que hay es vacantes. Entonces yo comprendí que era de parte de Dios. Incluso ese mismo día que me sacaron del trabajo, que en el momento otro me quedé sin empleo. Yo me fui para la radio, porque yo apoyaba la radio allá, no estoy. De ese momento me seguí más con el pastor, más con el pastor. De ahí, de un momento a otro, el Señor me llevó una información, unos libros, todas las cosas. Cuando me di cuenta, yo estaba, quería montar el Ministerio de Liberación. Entonces el cuento era el nombre. ¿Qué nombre le pongo? El Señor, el nombre de Cristo Libera, Él me lo dio. En sí que me llegó, Cristo Libera. Es el nombre correcto. Te puse el Ministerio de Liberación, Cristo Libera. Ahí con mis ataques, ahí como ya aprendí más liberación, entonces me sirvió para mi propia experiencia hacerme yo autoliberaciones. No fue fácil una tarea, un proceso que hay. Pero gracias a Dios, fui libre de todas esas cosas, todos esos ataques, fui libre y ya no me pasaba lo que pasaba. Entonces, esa es más o menos mi experiencia. De ahí, empecé a trabajar, se montó ese Ministerio de Liberación. Le sirvo a la iglesia, donde estoy yo, cualquier persona que tenga problemas, hay incluso enfermedades. Recuerden, ni una gripa, la gripa es demoníaca, la gripa es un demonio, se llama gripa. Entonces, cualquier cosa que hay en la iglesia, ahí yo los atiendo. Las personas de otras iglesias, también saben del Ministerio de Cristo Libera, también las atiendo. De otros estados, van allá, o por internet, usando la Sky, la tecnología, también se hace, o a nivel mundial. Entonces, este ministerio que Dios ha formado, Él lo ha formado, Él le buscó el nombre, Él que ha hecho los contactos, todo, yo no me hago nada, yo solo hago lo que Él me dice que haga. Así como dice el Señor, yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre. Igual. Y así como lo envió a ustedes el Señor, así como enviaron a mí, así como me enviaron, yo también los envío a ustedes. Igual. Entonces, es en ese ramo es que yo me he desenvuelto. Ya hago seminarios, allá estoy yo, en otros estados, ahora aquí, en otros países, más o menos así, donde Dios quiera, yo lo hago. Y aquí me invitó la hermana Rosy, que no la conozco físicamente, pero también hay violos, porque yo todo lo publico. Recuerden que estamos para glorificar siempre a Jesucristo, a Jesús siempre. Entonces, cuando yo hago una liberación, yo siempre lo grabo, lo pongo, y lo pongo en internet, siempre. Lo pongo en la página mía de internet, lo pongo en DiosTú, otra página de internet, lo pongo también en YouTube. O sea que en internet hay miles, ya más de mil, videos de testimonios de liberación. También puse enseñanzas ahí, de cómo ser libre, cómo mantener liberación, cómo ser libre de alergia, cómo ser libre de tantas cosas. Todo eso, lo que Dios me da, yo lo pongo en internet gratis para que la gente lo vea y lo pueda practicar. Y mucha gente en el mundo mundial me han llamado y me han dado la gracia de la gracia de Jesús, yo soy un base útil, pero de todas maneras, es cierto, la gente está aprendiendo acerca de liberación, cómo ser libre y no dejarse comer el cuento de enfermedades, no dejar el cuento de pesadillas raras, no dejar el cuento de esas cosas. Porque en Cristo Jesús, Él hizo una obra perfecta, total, en la Cura de Calvario. Así sencillo es. Sencillo es. Y eso es para los cristianos, otros cristianos. Entonces, en toda esa área es la que me manejo. En toda esa área es la que me manejo. Ahora Dios quiera que aquí en este lugar, ahora aquí va a durar apenas dos días, apenas llegué, no sé cuántos días llevo aquí, dos días llevo, dos días aquí. Me manejo para, ¿cómo se llama? Chihuahua. Chihuahua. Y así, unos días voy a durar aquí en México. Me voy a regresar el lunes y otra vez para Estados Unidos, otra vez para la casa. Pero quisiera, me gustaría que, más tiempo, pero Dios sabrá en qué tiempo Él sabe todas las cosas. Incluso Él sabe que en esta iglesia que necesitan, donde me ha llevado. Ya he ministrado aquí a la familia de mi hermano, porque me trajeron aquí. Y estamos haciendo la obra de Cristo, la obra de Dios. Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas aquí ahora, como siempre lo hace. Porque recuerden que, como dice la palabra de Dios, la palabra, Dios no es solo palabra, sino es poder. Y realmente es poder. Desafortunadamente, hoy en día no se está predicando mucho del poder de Dios. Y por eso muchas iglesias están buscando otros medios para atraer gente a la iglesia. Pero sabemos que en la iglesia, en la palabra de Dios, ahí está el ejemplo, el modelo, cómo hacían que las iglesias como a Jesús lo buscaban, los discípulos, cómo era esa cantidad de gente atrás de ellos. ¿Por qué? Porque las señales y prodigios son cosas muy importantes para el reino de Dios. Dice la palabra de Dios, el que saca el demonio sabe por qué el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, es importante cada vez que Jesucristo enviaba a su discípulo, enviándose a 12, pues 70, cada vez que enviaba Jesús a su discípulo, nunca los, siempre los enviaba con una, con una orden siempre. Predique el evangelio, bueno, la salvación, echen fuera demonios, sanos, enfermos. Amén. A todos, les decía así, a su discípulo. Y ese mensaje para cada uno de nosotros, para cada doctor, para cada líder, cada pastor, cada persona que está en el evangelio, hacer eso, no hacer un evangelio incompleto. ¿Por qué el problema es ese? Si el evangelio incompleto, ahí se batalla más, se batalla más. Si lo, si únicamente aplican la buena nueva salvación, ahora bien, salvación es lo principal. Porque aunque sea enfermo, demoniza lo que sea, pero que no vayan para el cielo, ¿entiendes? Lo principal es salvación, definida en salvación. ¿Ok? Pero Dios nos dio más de salvación, nos hizo más cosas. Él nos dio para sacar, para salir de demonios, de enfermedades. Y eso, lo que hay que hacer también, hacer eso, echar demonios, ya. Pero como digo, es muy difícil una iglesia, luego así, es sincero, y es verdad eso. Una iglesia, cualquier iglesia, es muy difícil que una iglesia crezca si no echan las fuerzas malignas que están obstaculizando a la iglesia crecer. Es muy difícil si no destruyen las brujerías, cancelan las brujerías, que los satanistas, satanistas, que las personas de la brujería, brujas, los que están por ahí en las partes, están haciendo contra la iglesia, contra pastores y contra iglesia. Es muy sencillo, es muy sencillo, por eso Dios nos dio una herramienta tremenda ya, porque él sabía, él dijo, vayan, los envió como palomas, ¿ok? Pero, pide la caída y lo caída y lobos. Así dice Jesús, una cruz, dice Jesús ya. Vayan, yo los envío, sean astutos, pero recuerden que ya la cosa está dura ya, por eso nos dio armas, nos dio su palabra, nos dio su sangre, que es poderosa, nos dio el nombre de Jesucristo, nos dio la armadura de Dios, porque sabía que hay una batalla y nos envió también el Espíritu Santo de Dios, porque sabe que es una batalla y no va a ser fácil, pero con él es fácil. Entonces, él nos dio arma a nosotros, pero esas armas, si no las usamos, es como si fuéramos a hacer una pelea sin arma. Usted, el mío, está armado y usted no tiene arma. Tiene que usar las armas espirituales que Dios nos dio a nosotros. Así sencillo es. Hay pastores, hay gente que no quiere hacer liberación, que no quieren echar fuera de demonios, esas cosas. Entonces, la pregunta es esta, tú no hubieras podido andar con Jesucristo, porque Jesús lo hacía. Jesús lo hacía y da resultados. Es muy difícil una persona atada avanzar. Atado es muy difícil. Y ellos atan a la gente para que la persona no predique el Evangelio, para que no venga a la iglesia. Para que se duerma en la iglesia, para que haya divisiones en la iglesia, para que haya cantidad de problemas dentro de la iglesia. Porque ellos saben que la unión hace la fuerza, la unión es clave. Pero con el pueblo de Dios unido no avanza nadie, no avanza nada. Ellos lo saben y actúan, son astutos, actúan. Por eso debemos estar siempre armados y hacer la verdadera. El Evangelio, Jesús, el Evangelio, Jesús fue una nueva salvación. De todo el Evangelio. Hay casas, familias destruidas por el enemigo. Cristianos, amantes de Dios. El esposo no se habla con la esposa. Uno duele con un cuarto allá, otro con un cuarto acá. Los hijos también, todo problema. Cantidad de problema. Pero no saben que lo dice la palabra de Dios, pero parece que no la toman propio de que dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra Pedro, ni con María, nada, ni con carne, sino con huestes espirituales. Se olvidan eso. Entonces creen que es la persona que es la persona que le hizo mala cara, que es la persona que no le habló, que es la persona que inventó el chisme. No, 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 Tienen su causa, tienen su razón. Entonces debemos usar las armas espirituales. Armas espirituales. Les repito, si necesitan más información, hay una página de mi internet, no dándole publicidad, sino que hay herramientas gratis para que ustedes puedan bajarla, estudiarla y aplicarla. Necesitamos que hagan eso. Yo quiero predicar una parte, pero no es todo, es muy amplio. Es muy amplio esto. Necesitamos desde ya para que tenga usted la victoria. Porque déjeme decirle a usted, realmente, Jesucristo vino a darnos vida en abundancia. Realmente llevó todas nuestras enfermedades. Es verdad, lo dice la Biblia y es verdad. El diablo vino a robar y destruir, pero Jesús vino a darnos vida en abundancia. Vino a hacer lo contrario. Entonces, si vemos algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios que estamos viviendo en problemas así, busquemos la solución a eso y lo solucionamos con la palabra y a través usando las armas que el Señor nos dio y se ve el cambio. Se ve el cambio. Entonces, nos acostumbren, nos adaptamos a veces, nos adaptamos a la vida que antes teníamos sin conocer a Cristo. Si tenemos un dolor de cabeza, ¿qué buscamos? Un sovito, una aspirina, un médico, cualquier cosa, un malestar, cualquier cosa enseguida, tengo insomnio, entonces una pastilla para insomnio y todo, entonces buscamos prácticamente no hay ninguna diferencia con el mundo porque la gente y el mundo hace eso. Pero no, no, un cristiano es diferente. Hermano, Jesús hizo tremenda obra en la cruz del Calvario, tremenda, tremenda, pero a veces lo decimos pero como que no lo vivimos ya. No lo vivimos, pero realmente Jesús mi Señor, el Señor de ustedes lo hizo todo para nosotros, todo, todo. Mira, Él sufrió para que usted y yo nos suframos. Él recibe un golpe para que usted ¿qué? No reciba un golpe. Él llevó dolores ¿para qué? Para que usted y yo no recibíamos dolores. Él todo lo pagó. Toda la maldición cayó sobre para que usted y yo no caigan, tenemos maldición. Él todo lo hizo, todo lo hizo. Él todo lo hizo. Y el Señor todo lo hizo y Él sabe que una cosa el Señor lo sufre. Sufre. ¿Por qué? Porque Él lo que hizo. Mira, mira, es tristeza. A uno le duele cuando uno hace algo y ese algo no le prestan atención. Cuando uno hace algo y ni siquiera lo valoran, ni siquiera lo toman. A uno le duele eso. Él murió en la cruz para que veamos todos en victoria en Cristo Jesús. Entonces, cuando ve el pueblo atado, los demonios lo dominan, lo controlan con todas las cosas y le dicen oye, ¿qué pasó? Y si yo lo hice, ¿por qué mi gente no despierta? Dios mío. Recuerden que Él también sufre como usted y yo. Él se alegra como aquello. Recuerden que somos hechos a la imagen de Él. Él no es una persona que, no, 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 tiene sentimientos, todo igual que nosotros. Él es santo. Entonces, Él sufre. Por eso es que hay que mirarse en estudiar la palabra de Dios, agarrarse la palabra de Dios y hacer lo que dice Él. Y si algo que dice ahí, si algo que dice ahí, usted no está viviéndolo, no se lo reclama a Dios. Usted voltece y reclámele y eche lo que está usted molestándolo. Así es. Ciertamente Él llevó todas las enfermedades. Si la llevó, dice que Él la llevó, la llevó, y no dice, Él la llevó, dice ciertamente, verdaderamente, o sea, ponga en la firma que la llevó. Eso es lo que quiere decir ciertamente. Él la llevó. Llevar es, llevó. Ya está, se la llevó. Entonces, ¿quién atraó? ¿Quién atrae? ¿Alguien atrae? Sencillo, ¿alguien atrae? No voy a saber el que la atrae. Bueno, el que la atrae, bueno, tienes que irte. Y se van. Y se van. Y ellos conocen la palabra de Dios. La conocen. Pero, muchos no la conocen. Cristianos no la conocen. O no la viven. Y como la conocen ellos, y tú no la conocen, entonces ellos tienen, tienen ventaja. Bien. Eso apenas es introducción, ¿ok? Introducción. Aleluya. No. El tema que trae a ustedes aquí es un tema muy importante, que es su raíz de amargura. Raíz de amargura. ¿Ok? Raíz de amargura. Miren lo que dice aquí en Hebreos, lo que dice. Por lo cual, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Están caídas, están paralizadas. Y haces sendas derechas para vuestros pies. Para que lo cojo, no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice él, seguí la paz con todos. Seguí la paz con todos y la santidad juntas. Usted no puede estar en en usted no puede estar en paz y en pecado. requiere que ambas cosas sean dadas. Paz y santidad. Nadie que dice que ande en santidad con el Señor yo amo Dios, yo amo Dios y está en guerra con el vecino. El requisito que tengamos santidad y la paz con todos. Dice la palabra de Dios. Ya no estamos bajo la ley. dice el Señor en esto se resume la ley. Amar a Dios con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. De ahí está la ley. Sencillo. Entonces es un requisito nosotros la paz con todos. todos. Todos implica amigos, enemigos, aquel que no me quiere que el que sea. Con todos. Y la santidad. Sabemos que todos estamos buscando o sea, sabemos que bueno, hay gente que batalla todavía en la santidad. pero deben ir juntica. Gente buscando ser santo y no quieren hablarle ni a los vecinos y no quieren hacer nada por arreglar eso por lo cual el acoso se dañó. Si acoso se dañó, busquemos la paz, seguimos, busquemos la paz con esa persona, con eso. Búscala. Hay que hacerla. Hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Si no lo hay, miren lo que pasa aquí. Y explica bien, en el otro versículo siguiente dice que van junticos, dice mirad bien, o sea, ojo, cuídense. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando usted, la gracia de Dios quebrotando alguna raíz de amargura, si usted no está en paz con alguien, es por algo. ¿Es por qué? Porque hay alguna raíz de amargura en usted o en aquella persona. ¿Ok? Hay algo que está atorbando la paz. Y dice que ese algo nos puede afectar, escúcheme bien, que peligroso, nos puede alcanzar, afectar, alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios. Estamos aquí por la gracia de Dios. Tenemos la salvación por la gracia de Dios. Usted come por la gracia de Dios. Tiene que ir en el banco, lo que sea, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y si andamos no en discordia, no vamos a tener la gracia de Dios. Y eso es peligroso. Entonces, usted le afecta eso y le puede afectar incluso el bolsillo a usted. Usted aunque venga a orar, a ayunar, pague el diezmo, lo que sea, pero si usted tiene ese problema a usted, Dios no lo va a bendecir. Porque Él no va a bendecir a la persona que está en discordia, que está, porque Dios bendice a aquel que tiene paz, que esté en buen con Él. Entonces, no nos va a convenir a ninguno estar en discordia, tener nosotros alguna realidad amargura. Usted no lo haga por esa persona, hágalo por usted mismo, pero busque la paz con esa persona. Si la persona no, si la persona usted va, usted va a hacer la paz y la persona no acepta esa paz, el Señor también tiene, la palabra de Dios tiene la respuesta para eso, pero al menos usted buscó la reconciliación, buscó la paz con esa persona, ese hombre, iglesia o lo que sea, buscó la paz. Usted y yo debemos hacer el trabajo que nos toca hacer. hay hay cosas hay cosas que yo no puedo que usted haga, pero yo sí, cosas que yo sí puedo hacer, si yo puedo, si yo soy ofendido, yo tengo que, o lo ofendido, cualquier forma, yo tengo que buscar arreglar eso, sea lo ofendido yo, o no ofendido yo, sea que tenga culpable, yo tengo que buscar la paz con esa persona, reconciliarme con esa persona, tratar yo de hacerlo, aunque la persona rechace eso, recuerden, pero ya hicimos lo que el Señor nos manda hacer, nos afecta, nos afecta, entonces, si, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, quebrotando alguna raíz de amargura, entonces, vamos a definir lo que es o sinónimo de amargura, aquí saqué un sinónimo muy interesante, la amargura, la amargura es lo que es disgusto, tú tú un disgusto, una tribulación, no te ha marcado eso, tiene un tormento, un desengaño, un desconsuelo, aquí no te lo defraudó, algo, algo, eso es lo que es amargura, y dice que cuidado con esa raíz de amargura, y si no atomo rápido, porque dice la palabra de Dios que ella dice que quebrota, quebrota, quebrotó alguna raíz de amargura, brota, ella va, cuando brota germinar, empieza pequeña, ese pequeño disgustico empezó ahí y eso va aumentando, aumentando y a usted le va afectando eso, va aumentando ya, llega el momento hasta que en el rostro de usted se va a crear la amargura, hay personas que desde lejos se ven que están amargadas, porque ya ha salido, porque eso va aumentando, no es bueno, dice el Señor que tengamos cuidado con eso, aparte de la gracia de Dios que es lo principal, porque estamos aquí por la gracia del Señor, pero si perdemos la gracia de Dios, imagínate el problema que hay, porque nos va a estorbar, tiene una característica, tiene una característica, dice que crece, dice que brota, o sea, crece, se manifiesta, sale, surge, florece, aparece, tarde o temprano va a dar sus frutos, aunque lo tenga bien escondido, va a dar sus frutos, dice que estorba, estorba es impedir, evita, entorpece, frena, frena la iglesia, frena sus relaciones, frena su, en su trabajo, contiene, tropieza, dificulta, es difícil usted avanzar, estando usted con el tremendo tormento de amargura en su corazón, delicado, muy delicado, dice que contamina, contamina, contagia, infecta, transferencia, contamina, o sea, que empezó en usted, tiquitico, usted no lidió con eso, eso creció, ya usted anda totalmente cuidado que me miran porque pelea enseguida, ya usted no puede decirle algo porque enseguida va enseguida a explotar con ira, violencia, va aumentando, afecta la relación de en su hogar, si la persona está en el hogar, afecta las relaciones con su esposa o su esposo con sus hijos con sus hijos, hijas, afecta, hasta los vecinos a veces ni se salvan, no tiene paciencia el vecino, explotan enseguida, el vecino pasó, ni me saludó, yo lo saludé, y él ni me saludó, ese vecino no sé qué, o sea, vive la persona totalmente en tormento, y si es en la iglesia, donde sea, en el trabajo, nadie quiere estar al lado de una persona que esté con amargura, todo el mundo le huye, entonces esa persona que está amargada lo que hace, dice, siente, después entran, porque todos esos puertos entran, después les explico que todos van a entrar, entran, todas son puertas de entrada demonios, ok, todas son puertas de demonios, entonces ya esa persona ya siente rechazo, la persona amargada dice, ninguno me quiere, todo el mundo habla mal de mí, no sé qué, y esa cosa, ya arrancó el problema ahí, y, entran entonces los espíritus demoníacos de desamor, de rechazo, de soledad, de pelea, todo, dice que también que, que ella contamina, cuando dice contamina, transfiere, transferencia, o sea, que se pasa a otro, si usted anda con una persona amargada, le de plena seguridad que usted entre un poquito va también a andar amargado, amargado, va a afectar, va a afectar las relaciones con los demás, esa persona, aunque no le hagan nada, pero ya tiene herida, la herida no tiene nada que ver con el trabajo, sino la herida la hizo, por ejemplo, en la casa, por ejemplo, arrancó el discurso con el esposo, con la esposa, llega a la iglesia, o llega donde sea, eso va a contaminar a los que están ahí, si esa persona no lidia con eso, a menos que la persona se aísla, porque hay gente aislada, se aísla, prefieren aislarse o lo aísla, porque no quieren que eso se riega, eso se riega, porque esa persona, usted la saluda, un simple saludo, y esa persona a usted no le responde, o le responde con piedras en las manos, ¿entienden el término? Piedras con las manos, usted dice, ¿qué pasó conmigo? esa persona, yo glisa a Pedro, que andé conmigo así, y yo, ¿qué a mí? ¿y si hombre qué? ya entró aún en usted, enseguida, también tormento, se complicó también la vida a usted, ¿por qué? porque afecta, afecta, de una persona que le digo algo, amargada, y me responde con dos piedras, yo no voy a, o sea, de una manera me va a afectar, me va a afectar a mí, me va a decir, oye, este hombre me dañó el día, oye, me dañó el día, este hombre, me dañó el día, pero si no lo hirió con esto rápido, yo vengo y lo voy a comentar al vecino o a la vecina, lo voy a comentar, mira, Pedro, yo lo saludé bien, y este hombre me levantó con una rabia y esas cosas ahí, y todas las cosas, recuerden, ya estoy amargado, ya me hizo la amargura, entonces, le cuento yo a María, mira María, este hombre, este es María, dice, ¿verdad? ¿verdad? o entonces, hombre, ¿qué pasa? también contaminó a María, también afectó, también contaminó a María, esa amargura, la inseguridad, y así va, sucesivamente, imagínate, mi hijo, que fulano, tal, y en la iglesia, no sé qué, y ya se informó, todo ahí, qué problemas se formó, por eso es peligroso, dice, por eso dice, la palabra de Dios, mirar bien, cuando dice, mirar bien, ojo, pilas con eso, y antes dice, hace la paz con todos, no deje que eso aumente, que eso contaminó, que eso va a afectar, hay unas enfermedades, que son a raíz de la amargura, la artritis, es una de esas, ¿está bien? afecta, la amargura, trae enojo, desconsuelo, la persona, ira, rechazo, demonio de violencia, y todo eso lo que digo, esas palabras que digo, se convierten en demonios, demonios, porque son puertas abiertas, al espíritu demoníaco, porque dice la palabra de Dios, que, que hay que, hay que obedecer la palabra de Dios, y el pecado, cada pecado, es transgresión, del Señor, y si el Señor no dice, esto, si nosotros, si nosotros tenemos amargura, es porque, estamos discordes con alguien, no me he perdonado, no me he perdonado a alguien, ok, y se nos ha mandado a perdonar, a todo personal, porque eso nos perdonó, entonces, como es pecado, ¿quiénes entran? los demonios, a actuar enseguida, entra en espíritu demoníaco, la amargura, entonces entran demonios enseguida, entran, entran, que hay que sacarlos, el nombre de Jesucristo, entran enseguida, y no vienen a jugar, vienen a robar, matar y destruir, ven ellos, entonces, vemos que, que la amargura, no es bueno, incluso la amargura, es un principado, ¿por qué? luego, le voy a hablar un poquito, un poquito de liberación, todo esto es liberación, en los demonios, en una persona, casi nunca hay un solo demonio, ellos también organizados, siempre hay un demonio, un demonio jefe, y tienen varios demonios ellos, hay un demonio jefe, siempre, casi siempre, de vez en cuando he encontrado demonios, me dicen, no, yo soy independiente, o sea, no tienen, en otro país no solito, pero eso es rareza, casi siempre tienen un jefe, o un jefe, tiene varios demonios, entonces, la, la amargura, también es un demonio, alto rango, también tiene muchos demonios, que es pelea, división, ya, ira, rabia, deseo de matar, de revancha, es un solo paquete, que entra en ellos, entonces, por eso hay que lidiar, con el príncipe, y con todos los demás, que están enseguida, y sacarlo, porque si usted no lidia, con el principal, lidia apenas con uno solo, se queda el resto, por eso hay que sacarlo todo, en el nombre de Jesús, sale todo, todo, en la página de mi internet, tengo como, como destruir, como destruir un reino demoniaco, así dice el, el video, como destruir el reino, el reino demoniaco, algo así, pues ahí, ahí está, como explico los pasos, como, como ser, el jefe, llamo acá, pam, 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 sabían todo, en el nombre de Jesús, entonces, vemos que, ese es un, es un demonio, alto rango, la amargura, pero eso es que lidia, enseguida, hay varias causas, varias causas, varias causas de, el porqué de la amargura, hay muchas causas, por qué la persona está amargada, una puede ser por envidias, envidia, saben que la envidia, sufrimiento, la persona que es envidiosa, sufre, entonces, la persona sufre, le trae amargura, otra es sufrimiento, una persona la sufriendo, sufriendo, le trae, le trae tormento en el corazón, incluso hay gente que sufre, sufre, hasta cristianos, hasta renegan de Dios, le trae, por enfermedades también, puede haber también, amargura, la persona enferma, es un tormento, tú sabes que es un tormento, somos humanos, vamos a tener, vamos a tener, vamos a tener luchas, entiendes, vamos a tener lucha, pero también, también sabemos, cuál es la solución, a esa lucha, y sabemos que Jesús, realmente en Jesús, todo lo podemos, en todo Jesucristo, el que está en nosotros, más poderoso que está en el mundo, y es verdad, es verdad, es verdad, entonces, sabemos que vamos a tener lucha, pero, no hay problema en eso, también hay veces amargura, por malas decisiones, iba a montarse en el negocio, me fue mal, perdí dinero, no sé qué, ese hombre, o cualquier cosa, malas decisiones, o me casé mal, es que este hombre, que este hombre es un borrachón, yo cristiano, me casé con un hombre, ese hombre que, que es del mundo, ese hombre, mujeriego, y esas cosas, me quiere pelear, pelear, no sabe nada, no quiere ni que vaya yo a la iglesia, y esas cosas, entonces, otra, hay malas decisiones, por eso hay que tener, hay que tomar buenas decisiones, y la palabra de Dios, nos indica, cómo tomar buenas decisiones, decisiones, dice el Señor, que en el consejo de sabios, hay sabiduría, hay decisiones, que usted puede hacer, decisiones sencillas, ok, voy a comprar, un dulce, bueno, usted que va a consultar, con el vecino, hey, compra un dulce, sí o no, cosas sencillas, pero las cosas ya, que son ya, de grandes envergaduras, grandes cosas, usted, haga, una buena decisión, y usted consulte, con alguien, que tenga un poco de sabiduría, y no se metan en líos, que después se va a usted a lamentar, que porque esto fue mal, Señor, ayúdame Señor, y dice Señor, yo usted no lo metí en esto, maladito, entonces la persona va a sentir, amargura en su corazón, por la mala decisión, que tuvo, eso incluso le hablo, a los que se piensan casar, hay alguno, que se empieza a casar aquí, por pronto, ninguno, todos han casado, y bien casados, que estamos todos, ok, pero, se falla mucho, en la decisión, del matrimonio, y luego viene, ay, 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 lo tormento, ayer tuvimos un caso, en donde me dicen, ya al cabo del servicio, me dicen, no, para que ores, por matrimonio, que está en problema, bueno, cuando veo a esa persona, yo, un hombre, ya como, como 50 años, y esta mujer, parece como 30 y pico, por ahí, wow, se vea que están bien, en problema, pero, a ver, y como tomaron esa decisión, les hago, una pregunta, porque cuando uno está casado, cuando uno se va a casar, debe tomar, es una decisión, que hay que pensar, muy bien, muy bien, no sé, porque es una decisión, tremenda, la palabra nos dice, como a tomar, alguna decisión, hay que consultar, hay que tomar, buscar los sabios, las cosas, para decir si o no, las cosas, ok, entonces, a ver, esta gente, no eran cristianos, aunque hay cristianos, que lo han hecho, entonces les pregunto, ¿cuánto duraron ustedes, de novio? un mes, wow, claro, por razón, se casaron, dos personas, totalmente desconocidas, se han casado, totalmente, dos personas desconocidas, desconocidas, mala decisión, entonces, tan amargura, entonces, los que se han casado, ojo, o vayan a hacer, cualquier inversión, ojo, la decisión, que usted vaya a hacer, tome los pasos, necesarios, para hacer, esa decisión, y de acuerdo a la palabra de Dios, que diga la palabra de Dios, eso es, y ya acabo, tome, busques, personas sabias, ahí hay sabiduría, no busque, aquella persona, que a usted tiene rabia, no busque, aquella persona, que a usted tiene rabia, para pedirle un consejo, ¿ok? no que haya persona, que es envidiosa, no lo busque, no lo busque, busque, gente, de Dios, que vivan realmente, el evangelio, la palabra de Dios, le digo, que vivan realmente, la palabra de Dios, porque hay uno, que no vive, la palabra de Dios, seamos sabios, para tomar buenas decisiones, amén, para todo, ¿por qué? porque eso es un causa, para amargura, y eso viene, cantidad de problema, tremendo, resentimiento, venganza, que por qué, que este hombre, esta mujer, me engañó, que no sirve para nada, no sé qué, y señor, ¿por qué dejaste, que yo me metiera, en ese lío señor, a echar la culpa, al señor, a nuestro Dios, todopoderoso, acaso él, fue culpable de eso, como le dieron a Jesucristo, señor, mira, que para que el hermano, comparta mi herencia, dice Jesús, hombre, ya mi quien me nombró, fue de ustedes, ¿se acuerdan? que vimos Jesús, hombre, usted quien me mandó a mí, entonces eso, cuidado de la codicia, cuidado de la, empieza Jesús a dar parábola, a decirle al consejo, Dios es igual que nosotros, somos hechos, la imagen de él, igual, dice, tú hagas todas las cosas, mi voluntad es perfecta, hagamos la voluntad de que él es perfecta, y hacemos la voluntad de él, nos va a ir bien, ¿por qué? vamos haciendo la voluntad de él, porque ya él sabe el futuro, hermano, nosotros no sabemos el futuro, estamos como a ciegas, vamos por fe, pero si hacemos las cosas de él, nos va a ir bien, sencillo, dejemos los alafán, porque nos va a afectar, y esto es en todas nuestras áreas, de negocio, matrimonio, de amistades, de montar iglesias, de nombrar aquí, a un diácono, un líder, el que va a estar en alabanza, en todo, hay que aplicar esto, porque con una mala decisión, que se tome, al final, va a dar malos frutos, se va a caer, el edificio que se estaba montando, se cae, ¿por qué? porque no fue de acuerdo, lo que dice la palabra de Dios, se cae, se cae, entonces, son causas, ¿ok? causas, causas, andemos, como dice, dice el pastor, incluso dice el pastor, y es verdad, Dios no está alafán, Dios no está alafán, miren, en la iglesia no estoy yo, Dios no está alafán, no está alfán,